Unidades especiales de la policía encontraron 10 armas de fuego y municiones de diferente calibre en una casa de esmeraldas. Sorprendentemente la persona que estaba en la vivienda no fue detenida, pues presentó supuestos permisos de las armas que estaban bajo su cuidado. Antes que la información se filtre y el operativo fracase, la policía solicitó un acto urgente para llenar una casa ubicada en el sector de Vuelta Larga, al sur de Esmeraldas. Las unidades tácticas brindaron seguridad y agentes de inteligencia al interior, aseguraron la vivienda, llegaron en busca de armas de grueso calibre que estaban almacenadas en el inmueble. Tenemos varios meses en esta situación para poder tener esta información, pero esto es parte de nuestros operativos y ya también de la situación operativa que nosotros nos hemos propuesto para un diciembre seguro, un diciembre sin violencia. En total encontraron 10 armas de fuego entre cortas y largas de diferente calibre y marcas, algo que no termina de cuadrar a la policía que la mujer que custodiaba el armamento presentó los permisos, pero el fiscal ordenó la incautación de los fierros hasta determinar la procedencia de las pistolas, revólveres, cartucheras y hasta un fusil. Nos presenta una alerta para nosotros que a una misma persona se le establezca o se le dé nueve permisos de diferentes armas, diferentes calibres a una sola persona. Vamos a coordinar con nuestros compañeros de las Fuerzas Armadas para verificar la veracidad de estos documentos. Además encontraron más de 500 municiones de diferente calibre, es decir, en poder de una mujer, un verdadero arsenal. Las armas serán periciadas en el departamento de criminalística para determinar si fueron utilizadas en robos, asaltos o muertes violentas, que en este 2022 se acercan a las 500 en la provincia fronteriza. En fin, establecer o descartar si estas armas participaron en un hecho violento, sea en esta provincia o en cualquier parte del país, con un examen técnico de criminalística. El operativo no dejó detenidos, pero sí satisfacción de haber sacado de circulación 10 armas de fuego, aunque el decomiso no está en firme. Un golpe a puertas de que el estado de sección finalice en la provincia de Esmeraldas, informó Iván Casamen.